Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Llegamos a la ciudad de Arica, a la región de Arica, Parinacota, enviada por el presidente Piñera, que nos ha pedido que estemos en la región, que estemos en la zona, para la situación de emergencia que ha vivido esta región. Visitamos un albergue ayer en la tarde, vimos que estaban en buenas condiciones generales, se le está dando su alimentación, el Servicio de la Salud ha apoyado en forma importante estos albergues para que las personas estén en buenas condiciones generales. También estamos aquí viendo donde se han invertido más de 1.300 millones de pesos en mi pabellón a punto para poder resolver esas listas de espera que son tan importantes. Se han comprado equipamiento, distintos tipos de equipamiento para poder implementar estos pabellones y también otro equipamiento para el hospital. Así que creemos que es una visita muy fructífera, es importante para nosotros como Ministerio de Salud, como gobierno, estar en terreno apoyando, levantando la información y sabiendo también las necesidades de las personas. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.